Despejan las líneas afectadas en el circuito que da servicio a las instalaciones del Hospital Provincial, el Banco de Sangre y el Policlínico Principal de Urgencias. Tras las lluvias y vientos de Elén, las eléctricas resultaron las afectaciones más considerables en Cienfuegos. Tuvimos tres líneas de 33 afectadas, con un total de 7.809 clientes. Tuvimos 20 circuitos primarios, es decir, circuitos de distribución en la provincia y en la ciudad, 20 circuitos, con un total de 21.948 clientes. Tuvimos en el caso de los circuitos secundarios asociados a bancos de transformadores, 15 bancos con 514 clientes y 156 quejas de servicio atendidas por el centro de llamada. Para un total en el día de ayer de 30.427, es decir, una cifra considerable de clientes sin servicio. Más del 18% de la provincia que se ha ido restableciendo paulatinamente. 22 grupos de trabajo en nuestra provincia y de ellos 11 en la ciudad capital. También, bueno, ya habíamos enviado para la provincia de Pinar de Río, en apoyo a los compañeros de Pinar de Río, dos grupos de trabajo, es decir, dos equipos de trabajo con 10 especialistas que se encuentran en este momento en la zona de Guanes. Cienfuegos, Abreus y Comanayagua son los municipios más afectados, este último también en el macizo Guamuaya. Disminuimos respecto a ayer una cifra considerable, 19.602, pero repito, nos quedan 10.833 clientes sin servicio, que representan en este momento el 6,5. En los próximos dos días se espera restablecer los circuitos primarios, como este en el entorno rural de Pepito Tey, pero aseguran tomará al menos una semana solucionar todos los clientes sin servicio, cuyas quejas han colapsado el centro provincial de llamadas. Ismari Barcia, Notisur.